Este miércoles 19 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa que reunió a dos grandes de la música, Faye y Ana Bárbara. El motivo, anunciaron su participación en el esperado show Dancing Queen, que se presentará el próximo 30 de junio, en la Arena Ciudad de México. Vamos aquí, así es que bienvenidos, muchas gracias. Es para mí muy significativo y quiero empezar diciendo, Faye, que bueno, bienvenida a nuestra querida Gloria Gaynor, que es un ícono, ícono de todos, pero pues un ícono maravilloso de la comunidad. Justamente estamos celebrando el Pride 2024 en la Arena, en la Arena Ciudad de México. Para mí es impresionante, creo que son de las cosas importantes que van a poder escuchar y ver mis hijos, mis nietos. Mamá, ¿estuviste con la Faye? Sí, con la Marta Sánchez, sí, con la Gloria Gaynor. Sí, con los hijos. Diferentes etapas de la vida, pero es fascinante esta combinación. Quiero agradecerle a Sergio que se le haya ocurrido esa idea cuando nos lo dijo a mi equipo, a Rose, mi manager. Ayer, yo me emocioné muchísimo, lo vi como que no se va a lograr, estoy honesta, dije, ¿ahí a poco va a venir la Gloria? En la conferencia, lamentablemente, no estuvieron presentes Marta Sánchez, quien está en concierto en España, y Gloria Gaynor, quien se conectó vía Zoom. Sin embargo, debido a problemas de conexión, Gloria Gaynor solo pudo estar unos minutos y no logró participar completamente. Durante la conferencia de prensa, también hubo una sesión de preguntas y respuestas, donde las cantantes dieron más detalles sobre el espectáculo. Además, Ana Bárbara tocó un tema personal que había causado gran intriga en los medios. En mi renacente espiritual y físico y emocional, celebro la vida con mi querida Faye, con nuestra querida reina Gloria Gaynor, y con nuestra querida ausente por hoy, pero el 30 presente, Marta Sánchez, y muy feliz de que mi hijo esté saludable. En realidad, yo ya me estaba despidiendo de este mundo literal, y mi dolor fue ver por regresar y saber que se podía ir conmigo o irse, no sé, es muy fuerte, pero estoy aquí y feliz. ¿Y estábamos juntos? Si están emocionados por asistir a este increíble concierto, les tenemos buenas noticias, aún hay lugares disponibles. Los boletos están a la venta a través de la plataforma Super Boletos, con precios que van de los $534 hasta los $4,673 pesos, sin cargos adicionales, así que no se queden sin sus entradas. ¿Saben qué son la comunidad gay para mí? Pedazos de mi alma. Ah, sí, mejor que es imposible. Qué bonito. Y pues para mí también yo creo que... Pedazos de tu alma. Pedazos de mi alma. Mi azúcar, pero no amargo. Delirio de cada uno que somos, como compartimos mucho, compartimos desde el principio historias de vida, me han hecho siempre sentir, como dices, cobijada, me han hecho sentir que puedo volar, lo cual es delicioso al día de hoy del escenario, conectar, que puedo ser libre, y me dan alas también con ese ejemplo, ¿no? Así que soy feliz cantándoles, soy feliz celebrándoles, y para mí es increíble. A ver, además de que hemos sido muchas veces reinas, nos han puesto nuestras coronas, pero yo creo que ahora nosotros queremos regresarles, ¿no? Todo ese amor que nos han dado, todo ese brillo, y todo ese apoyo. Nos amamos para profundamente, nos vamos, como les dije, esto es para ustedes, es para juntarnos en Colombia esta noche. Indagando en el tema, también no solo se habló del show, Ana Bárbara tocó un tema muy personal que ha causado gran intriga entre los medios. Una amiga mía, una monja budista, me ha ayudado mucho en todo este trance, y hermosa, y pensé en ella cuando me metí al mar, y pensé en Ángel, mi marido, y de repente también llegó mi otro Ángel, Chema. Entonces, tiene conexión afuera, me empecé. Pero lo que sí es un hecho que sale mañana, es mi rey, mi santo, que también está inspirada en una situación de... Pues de esas del pasado, pero obviamente tiene que ver con mi pareja, claro, pero es una canción que para mí me encanta, muy sanadora. Es un cuento maravilloso, con María José, una de las cantantes también, sin agraviar, más talentosa, más trabajadora. Es un tema mío, pero es un tema de ella, pues a que ella lo saca a sus pies, mi rey, mi santo, también espérenlo mañana. Puede primero bailar con la bailando de Rey, y luego ponerse una buena guarapeta, porque la mía se está chupada. Así que ya saben, marquen en su calendario el 30 de junio, y no se pierdan el show Dancing Queen, en la arena Ciudad de México. Va a ser un espectáculo inolvidable, reportó para Noticia Libre, Armando García.